Siéntate, dime que eres un señor Háblame, quien ha causado tu dolor Sabes bien, que si tu sufres, sufro yo Recuerda que te amo tanto, aunque soy tu amigo Dime si él, ha lastimado tu pudor Cuéntame, si estás llorando por su amor Te diré, que si él ahora te abandonó No debe sentirte sola, cuentas conmigo Él ni siquiera imagina lo que ha perdido Porque una pena de amor pronto se olvida Y yo te sabré ayudar con mi ternura Apóyate en mi ser, porque si él no te supo querer Te entrego a mi corazón y toda mi vida ¿Por qué mereces ser feliz como cualquier mujer? ¿Por qué te destruyó la vida? ¿Por qué para él fuiste mi juguete? El cual se toma y se deja cuando se quiere Y ya no llores por favor Que aquí me tienes a mí para protegerte Y cuidado con aquel que quiera ofenderte Con solo ponerte un dedo le pesará Es que yo te amo tanto Y nunca te supo dar tu lugar Sufrimiento de amor Te debe terminar Es que no hay mal que dure cien años Mi cuerpo te aguante más soledad Sufrimiento de amor Te debe terminar Dime, dime que te sucedió Si sufres pues te sufro yo Deja ya Deja ya Deja ya De sufrir por quien no te ama La vida es una ruleta La vida es una ruleta De buena y malas jugadas Nadie sabe lo que pierde Hasta que no tiene nada Deja ya Deja ya Deja ya De sufrir por quien no te ama Desperdiciaste tu tiempo Que ingenuo a todo lo dabas Que nunca te brindó afecto Y yo en silencio te amaba Deja ya Sufrimiento de amor Te debe terminar Pero no todo es tristeza Siempre queda una esperanza Sufrimiento de amor Te debe terminar Cuenta conmigo en las buenas Cuenta conmigo en las malas también Sufrimiento de amor Te debe terminar Te debe terminar Sufrimiento de amor Que Con mi cariño vas a olvidar Sufrimiento de amor Te debe terminar Es que no hay mal que dure cien años Mi cuerpo que aguante va a soledad Sufrimiento de amor Te debe terminar Gracias.